¿Qué tal a todos? Buenas noches, les saluda Katia Costa para hablarles más del fascinante mundo del ciclismo a nivel local y también a nivel internacional. Y con esas notas son las que vamos a arrancar aquí esta noche a través de Next Noticias con lo que acontece en ese Tour de Francia. Con la etapa número 7, una etapa de contrarreloj individual donde el joven belga de 24 años Renko Evenepol no decepcionó en esta crono de 23.5 kilómetros ya que terminó ganando su primera etapa, 25.3 kilómetros el recorrido, llevándose su primera etapa en un Tour de Francia y de igual forma completando victorias en las tres grandes. Renko Evenepol paró el reloj a los 28 minutos con 52 segundos para llevarse esa primera victoria en la Grande Buclé por segundo lugar con Tadej Pogacar que quedó a 12 segundos, Primoz Roglic a 34 segundos, Bing Engel en la cuanta posición a 37 segundos y la quinta plaza la ocupó Víctor Campenars a 52 segundos. Lo que ven allí, esa maravillosa fiesta deportiva del ciclismo con los franceses y toda la afición esperando y disfrutando de esa crono y allí las camisetas de los líderes. Pogacar mantiene su liderato como lo ven allí, Renko Evenepol ahora está a 33 segundos en la clasificación general, ahí vemos y repasamos los cinco primeros puestos de esa clasificación general, sigue siendo el líder de los jóvenes, Vinian Guirmay mantiene la camiseta de los sprinters, mientras que Jonas Abraham Hansen del 1X sigue siendo el líder de la montaña, con poca diferencia por delante de Pogacar, a ver hasta cuándo logra sostener esa camiseta. Interesante resaltar cifras, datos, Evenepol logra su victoria número 56 con esta victoria a su corta edad de 24 años y de siete etapas que lleva el Tour de Francia hasta este momento, siete equipos diferentes han ganado. Esto es positivo para el ciclismo, positivo para los sponsors, también positivo para la afición, a diferencia de un Giro de Italia donde Pogacar fue imbatible, hoy Renko Evenepol, como les digo, no decepcionó a la afición, quedaba por él esa primera plaza al ser también el actual campeón del mundo de esta disciplina de la prueba de contralog individual, muchos esperábamos este resultado y realmente no decepcionó como lo resaltó en este momento. Para mañana se disputará otra etapa, fin de semana hay dos etapas interesantes también para los sprinters y posteriormente el lunes será el día de descanso. Así que la otra semana vamos a regresar aquí con ustedes con ese resumen de lo que acontezca este fin de semana y de igual forma atentos a esas redes sociales para actualizarlos con lo que va del largo de este Tour de Francia que apenas inicia y que como le digo Renko está en la segunda plaza de esta clasificación general y Vingengar en la tercera plaza, Roglic en la cuarta. Seguimos con más porque aparte de eso este fin de semana del 7 al 14 de julio se va a disputar la misión número 35 del Giro de Italia femenino que tiene en esta oportunidad la participación de 22 escuadras femeninas de las cuales 15 son de equipos World Tour y otros son equipos invitados o equipos continentales, invitados de Italia. Este año como ven allí se van a recorrer 876 kilómetros con 12 mil metros de acumulación de descenso y alrededor de 105 kilómetros promedio. Esa medalla se le va a otorgar por primera vez este año a las corredoras que ganen y allí las grandes favoritas para llevarse la Maglia Rosa con una Lote Copequi. También tienen a la cubana Arleni Sierra por nuestro continente que merece la pena resaltar. Allí las candidatas a la Maglia Azurra de las escaladoras con una Gaia Rialini potencial también para llevarse esta camiseta. Y las jóvenes con la Maglia Blanca con una Femban Empel que es la actual campeona de ciclocross del mundo. Y luego pues otros equipos presentes como el UAE Team Emirates, como el Bisma Lizabai con Femban Empel de líder. De igual forma se mostraba anteriormente el FDJ, el Human Power Hell, en fin el Movistar. Muchos equipos del World Tour en la rama femenina y allí la primera etapa serán 15 kilómetros de brecha a brecha. Como lo ven allí una etapa para velocistas que van a ser las primeras que tendrán esa oportunidad de vestir la Maglia Rosa. El segundo día una etapa donde va a tener también favoritismo algunas corredoras, en este caso velocistas o que les guste y que tengan ese potencial biotipo porque no es una llegada de alta montaña. Este Giro de Italia Femenino va a tener dos etapas de alta montaña para el final, las últimas dos etapas, el 13 y el 14. Con lo cual ya veremos porque las grandes favoritas, como les digo, para llevarse la camiseta de Maglia Rosa la Rosa sería Elisa Bálsamo por el Lidl Trek. No estaría de más que se quede en Italia por ser italiana. Gaya Ralini, sin embargo, también va a estar presente la actual campeona del mundo, Lote Copequi, y tendremos tres latinoamericanas. Aparte de a la actual campeona cubana, Arleni Sierra, que corre en el Movistar, va a estar presente corredora brasileña y de igual forma la colombiana Paula Patiño. Así que hay mucho que compartir y contar y mucha acción en ese ciclismo internacional este fin de semana mientras que esperamos darles novedades de la liga local que todavía no se ha anunciado la próxima fecha. Les comparto que se tenía estimado para este domingo que se llevará a cabo según el calendario local la liga de ciclismo de aficionados de las provincias de Panamá. Sin embargo, la fecha no ha sido reconfirmada, con lo cual este fin de semana no hay mucha acción aquí en Panamá en cuanto a competiciones, sino que toda la acción se traslada a Europa. Y luego de este resumen de ciclismo en Europa, como resalto, tanto Tour de Francia como lo que viene en el Giro d'Italia femenino, en esa edición número 35 que ha tenido de ganadoras las últimas ediciones, las últimas tres ediciones, imagínense, la ha ganado la neerlandesa ya retirada, Annemette Van Vlauten. Vamos a ver si sigue en el poderío de las neerlandesas o pasa la batuta a una italiana. Y antes de finalizar, invitar a todos a que ya vean disponible el episodio número 20 de Pedalea 365 Podcast con Nano Grijalva, el ex ciclista profesional español que reside en nuestro país y que analizamos con él las primeras cinco etapas del Tour de Francia, que está en su inicio, en su apogeo, con lo cual los invitamos a que lo vean o lo escuchen a través de YouTube o Spotify. De esta forma, con esta invitación, me despido aquí, nuevamente agradeciendo a Kuki Panamá por este brillo del día de hoy para este Next Estelar. Y nos vamos entonces a una pausa comercial y regresamos en breve aquí en Next con más noticias.